Todos a todas quería contarles que recién acaban de aplicarme la vacuna Sputnik V que ha sido gestionada por el Presidente de la Nación para todos los argentinos y que desde el 29 de diciembre han llegado a cada una de las provincias y tanto el gobernador como los demás gobernadores dando el ejemplo de ser vacunados. Nosotros también, en este caso los intendentes, lo vamos a hacer para demostrar la confianza que tenemos en la vacuna que ha conseguido el Presidente de la Nación para todos los argentinos. Agradecerles a todo el personal de salud de Catamarca que ya también están siendo vacunados y están tocando a todos los departamentos de nuestro departamento también ya desde el lunes han iniciado y se va a seguir haciendo esta semana y la semana próxima y que tengamos confianza, nos cuidemos, que lo mejor está por venir y vamos a salir todos juntos de esta situación difícil que atravesamos con la pandemia. Un abrazo grande y a seguir con mucha confianza y esperanza.